Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Bucio y pues bueno, nos encontramos aquí desde el Centro de la Gastronomía Mexicana Nixcomil, aquí en Pachuca, Hidalgo. La verdad es que hoy me complace mucho poder compartir con ustedes una receta espectacular, una receta magnífica que tiene que ver con todo un proceso de historia. Y pues bueno, una receta que se acostumbra mucho ahora para el día de la candelaria o las candelas, como también lo podemos conocer. Y pues esta receta es un tamal ranchero, es un tamal que se genera a raíz de una masa cocida y la verdad que es un tamal espectacular. De hecho, pues yo recuerdo mucho mi infancia cuando visitábamos la casa de la abuela ahí en Tlacotalpan, Veracruz, donde precisamente el día de la candelaria, el 2 de febrero, una vez que, pues bueno, a la virgen, la paseaban por el río Papaloapan, regresaba y ya en la tarde-noche, por decirlo así, degustábamos este tamal con una bebida también muy típica, muy importante, que es el popo. Y pues yo sí quiero compartir esta receta, la verdad es que es una receta familiar, una receta de la abuela, a la cual, pues bueno, yo hoy día le debo como que mucho de este pasión y de este amor por la cocina mexicana. Pero bueno, vamos a empezar con la receta y quiero mencionarles los ingredientes, qué llevamos, qué vamos a hacer, etcétera, para que ustedes puedan replicarla, ¿sí? Y pues bueno, que les quede de la misma manera que me va a quedar a mí y sé que les va a encantar esta receta. Pero bueno, ¿qué necesitamos para esta receta? Necesitamos hojas de plátano, estas hojas de plátano, pues bueno, van a estar cortadas por 30 centímetros, ya limpias, hay que pasarlas sobre de un comal para poderlas suavizar y que no se nos vayan a quebrar a la hora de hacer la envoltura de los tamales. También vamos a necesitar cuatro piezas de chiles guajillo, ¿sí? Y estos chiles se van a tatemar, se van a poner a hervir con un cuarto de cebolla, un diente de ajo, lo vamos a poner a hervir, después todo esto se licúa, se cuela, se sofríe en aceite, pues le vamos a poner sal y que tenga una consistencia perfecta, ¿vale? Posterior vamos a necesitar carne de cerdo, costilleta de cerdo, pueden usar pollo, cual sea la proteína, llámese pollo, llámese cerdo, alguna pieza en específico que les guste, no hay mayor problema. Y el pollo o el cerdo lo vamos a poner a cocer en agua con cebolla, ajo, sal, una vez que esté bien cocido, pues bueno, lo vamos a reservar porque este nos va a servir para poder hacer el relleno de nuestro tamal. El caldo, el líquido de cocción, lo vamos a utilizar para poder hacer todo el proceso de la masa cocida. Vamos a necesitar por cada kilo de masa nixtamalizada, vamos a utilizar 300 gramos de manteca, muy importante que la manteca hay que calentarla un poco para que se funda, ¿vale? Y podamos utilizarla dentro del proceso de elaboración que ahorita van a ver. De igual manera, vamos a necesitar masa, la masa lo que hacemos es, se le pone a un kilo de masa, le vamos a poner 500 mililitros de agua, la vamos a diluir, bien, bien, bien diluida para que no tenga mayores grumos, ¿vale? Muy importante esa parte, ¿va? Y, pues bueno, también un tema muy importante para estos tamales es la hoja santa, hoja de acuyo, momo, tlanepa, santa maría, como la puedan encontrar en el nombre que ustedes la encuentren. Esta la vamos a utilizar para poder hacer la envoltura de nuestros tamales, ¿vale? Y, pues bueno, vamos a empezar con nuestros tamales para que vean qué proceso voy a hacer para el tema de la cocción de la masa y, pues miren, ahorita se va a acercar acá la cámara y, pues bueno, lo que yo voy a hacer es, voy a agarrar aquí, ya tengo mi masa diluida, ¿sí? La voy a colocar aquí. Bueno, vamos a colocar nuestra masa en una cazuela, la vamos a mantener a fuego medio-bajo, ¿sí? Y, pues bueno, voy a colocar caldo de cocción. Listo, ahí está, ¿vale? Vamos a empezar a mezclar nuestra masa, la vamos a empezar a mezclar y vamos a agregarle la manteca. Ya, esta ya está diluida, como les comenté. Y la vamos a poner a cocinar. Fíjense que aquí hay un tema muy importante, porque la masa tiene que cocinarse, no hay que dejarle de mover para que no se nos vayan a hacer grumos, muy importante eso, ¿sí? Que, bueno, de todos modos, con el mismo batido, cuando empecemos a ver que la masa se empieza a formar como bolas, ¿no? Con el mismo batido posterior, esta masa se va a empezar a desprender y va a quedar de una manera perfecta, ¿vale? También, pues muy importante, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esta masa ya está cocida? Pues bueno, lo que va a pasar es que la masa se va a empezar a despegar de las paredes de la cazuela, se va a empezar a despegar del fondo, ¿sí? Y esta va a empezar a patinar. Cuando la masa ya quede en ese punto es cuando entonces la vamos a dejar reposar tantito para después poder hacer el tema del armado de los tamales. Miren, ya la masa se va cocinando, ya le voy a ir colocando su sal, no se formaron grumos y hay que estar removiendo constantemente para evitar de que se nos llegue a pegar en la cazuela. Para que la masa quede bien, 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 bien cocida. Y esa es una característica de los tamales rancheros con su técnica de masa cocida, ¿sí? Ya prácticamente, ya casi va a estar, ya se alcanza a ver el fondo de la cazuela. Vamos a dejarla cocinar unos minutos más y listo. Miren, pues así quedó la masa, ya patina. ¿Ya vieron? Ya patina, ya se desprende, ya se despega. Y ya está lista para que empecemos a armar nuestros tamales rancheros. ¿Vale? Vean qué bonita masa quedó. No se ve grasoso la cazuela. Quedó muy bien. Y, pues bueno, de eso se trata este curso virtual. Para que ustedes puedan aprender la elaboración de los tamales rancheros. Pues bueno, ya tenemos la masa lista. Ya ahorita vamos a empezar a hacer el armado de los tamales. Y, pues bueno, aquí lo que quiero presentarles es... Ya tengo preparada la tamalera, perdón. Ya tiene su agua. Se le puso una cama de hojas de plátano en la rejilla. Que también la conocemos como tapesco, ¿no? Y, pues bueno, vamos a prenderle para que ya empiece a calentar el agua. Y poder hacer... Llevar a cabo la cocción de nuestros tamales. Entonces, pues bueno, ya reitero. Aquí ya tenemos la tamalera lista. Para poder continuar con el siguiente paso. Para la elaboración de nuestros tamales, ¿vale? Recuerden que nuestros tamales son los tamales rancheros de Tlacotalpan, Veracruz. Un tamal que se acostumbra mucho en Tlacotalpan. En las fiestas. La fiesta del día de la Candelaria. El 2 de febrero. Y, pues bueno, esto es parte de una tradición de todos nosotros, los mexicanos. Y de eso se trata esta parte. De poder compartir la receta para poder seguir fomentando, difundiendo y dar a conocer otras preparaciones que forman parte de nuestra cocina mexicana. Pues bueno, vamos a continuar. Pues bueno, vamos a continuar. Ya está nuestra masa lista. Ya están nuestras hojas preparadas. Ya tenemos todo, 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 todo listo para poder hacer el armado de nuestros tamales. Y miren, ya está aquí nuestra masa. Vamos a colocar un poco sobre la hoja de plátano, que esta ya está previamente asada. Y vamos a poner un poco sobre la masa. Vamos a poner una masa. Y vamos a poner una masa. Nuestra masa. Para la elaboración de nuestros tamales rancheros, voy a colocar una hoja santa, que esto es algo muy importante dentro de estos tamales. Y vamos a hacer la envoltura, vamos a envolver, vamos a oprimir aquí y vamos a pasar esta hoja a este lado, ¿vale? Y vamos a darle un poco de un corte para que queden nuestros tamales rancheros de esta manera, ¿vale? Voy a hacer otro hernado para que ustedes puedan verificar nuevamente. Reitero, vamos a colocar un poco de masa. La masa, recuerden que la masa la cocimos en una cazuela con la ayuda de caldo de la cocción en la costilla. Con cebolla, ajo, un poco de sal, muy importante la rectificación del sazón. Recuerden que todo debe de estar bien, bien, bien sazonado, ¿sí? Y, lo reitero, colocamos nuestra carne, nuestra costilla de cerdo, salsa guajillo. Y, vamos a envolver, nuestro tamal, ¿sí? Vamos a oprimir de esta manera. Y, aquí tenemos, vamos colocando nuestros tamales para posterior poderlos llevar a cocción en nuestra tamalera. Reitero, pues ya la tamalera, ya se puso el agua a calentar. Para ir colocando nuestros tamales. Y, se puedan ir cocinando, se vayan cociendo nuestros tamales, ¿vale? Un tamal muy importante para nuestras, para esta festividad que todos los mexicanos hacemos, llevamos a cabo. Para venerar a la Virgen de la Candelaria. Voy a colocar aquí, la hoja de acuyo, la hoja santa. Vamos a, vamos a, a envolver, nuestro tamal. Para llevar a cabo su cocción, ¿vale? Listo, pues miren, ya está aquí nuestro tamal. Ya concluimos. Espero que les haya gustado esta receta. La verdad es que, hablar de Tlacotalpan, Veracruz, este pueblo nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO, con toda esta festividad del Día de la Candelaria, donde, pues, de alguna manera, nos deleitamos en esta festividad con un tamal. Y, pues, bueno, yo espero que les haya gustado esta, esta receta, que les haya gustado esta preparación. Y, pues, bueno, les doy las gracias a todos por su atención. Y, miren, yo voy a degustar mi tamal con un rico café de olla. Muy al estilo de, de, en el rancho, ¿no? Con este tamal, miren, híjole, qué rico. Mmm. Buenísimo. ¿Qué les puedo decir? Pues, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado esta receta. Mi nombre es Roberto Bucio. Los saludo desde el Centro de la Gastronomía Mexicana, Nixcomi. Hasta pronto.